Bien, nosotros hemos recibido un mail en los últimos días en los cual nos está avisando que queda sin cobertura lo que es el código COVID en el peor momento de la pandemia, en un momento bisagra donde los casos están a tope y queremos informar esto a la población porque es un momento, nosotros salimos en defensa no solamente de los odontólogos sino también de la gente porque es una situación en que ponen en riesgo a lo que es toda la población y están invitando a que uno incurra en tratar de trabajar sin los protocolos de bioseguridad, que no es solamente la vestimenta sino que es todas las medidas biológicas de higiene que hay. ¿Cómo se entiende esto? En realidad no se entiende, el paciente no debería pagar eso, se lo debería reconocer la obra social. ¿Quién se tendría que hacer cargo de este código COVID y expliquemos básicamente de qué se trata? ¿De quién se tendría que hacer cargo? En un primer momento nosotros luchamos por no hacernos cargo de todo este gasto, que se haga cargo la obra social. Ahora la obra social está haciendo cargo al afiliado que tampoco puede pagarlo, o sea no podemos no cuidarnos, es la única herramienta que tenemos para cuidarnos. ¿De qué monto tiene el código COVID y expliquemos en pocas líneas que se trata? 2.500 pesos incluye todo, nosotros es el costo total, nos pagan 1.200, 900, 600, todo ayuda a tratar de subsanar este costo. Y cubre la limpieza que sería del consultorio, post y pre atención del paciente, todo lo descartable, la espera que hay que tener entre paciente y paciente, todo esto saltó porque obviamente ya no podemos atender 12, 20 pacientes, sino que hay que tener 3 o 4, entonces todo eso lo está cubriendo el módulo COVID. Aparte del asistente, que ese era algo que no todos teníamos, que ahora debemos tener, porque no podemos estar tocando todo y atendiendo al paciente, alguien tiene que alcanzar las cosas.